Esta es la mayor muestra de amor, la lactancia materna. En el 2010, un grupo de mujeres, guiadas por la matrona Lola Serrano, conscientes de que la lactancia materna no es sólo una manera de alimentar al bebé, sino de crear vínculos entre madre e hijo, crearon la asociación Criarse Manual. Ha demostrado por psicólogos, por estudios, que el vínculo que se hace entre una madre y un hijo con el amantamiento no se consigue de otra forma. De hecho, hay pediatras que recomiendan que si hay que dar biberón por cualquier circunstancia, que sea la madre la que lo dé y que lo dé en una situación de arrullo, etc., no en la cuna, de brisa y solamente como hecho de alimentación, sino que sea siempre envuelto en esa calidez y esas cosas que sólo te aporta el pecho. Es fundamental que haya este cambio en la sociedad para que lo veamos como algo normal y que no nos resulte extraño estar en un supermercado, en un centro comercial, en la calle o en la playa y ver a una madre dar de mamar. He descubierto una crianza que yo no esperaba, natural, seguimos los instintos sin hacer caso a determinadas normas. Un poco, como te digo, muy instintivo. Ha sido maravilloso. Por cuarto año consecutivo, la asociación Criarse Manual realiza la Feria de la Lactancia en el edificio Frutos de Vétera. Una jornada lúdico-festiva, dirigida a grandes y pequeños, en la que colaboran comercios de la zona y laboratorios farmacéuticos, que ponen punto y final a la cuarta semana de la lactancia materna y crianza. Hay talleres express, que llamamos, que son talleres cortitos de 15 minutos. Van a aprender, por ejemplo, cuáles son los primeros auxilios para los niños y los bebés, qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que salir corriendo, cuándo no. Vamos a ver cómo es el tema de la extracción y conservación de la leche materna. Va a haber un taller de musicoterapia prenatal y posnatal. También tenemos un taller de alimentación infantil sobre el babylet winning. Y vamos a ver también un poquito del porteo, cómo portear a los niños, cómo llevarlos con mochilas, con portabebés, con fular. Aprender y compartir experiencias con otros padres y madres y resolver dudas son las claves del éxito de esta cuarta Feria de la Lactancia. Con la feria esta ayuda no solo a las que somos mamás, no a las que también van a ser mamás y tienen muchas dudas. Me parece fundamental porque, sobre todo en los hospitales, después del parto en el puerperio la mujer se ve muy perdida con la lactancia y aunque es su primer deseo, muchas veces el primer problema es que se ha ido abandonando muy precoz la lactancia. Y pues eso, situaciones como esta hacen que la voz de madre a madre ayude a afianzar esa lactancia y a prolongarla. Pues la verdad que estoy aprendiendo mucho porque me pilla todo así, me ha pillado todo muy de nuevo y estoy seguro que sin la ayuda de la lactancia y de lo que me va contando ella, de los grupos que hacen y todo eso, pues hubiéramos ignorado un montón de cosas que no hubiéramos podido llevar a cabo con la chiquilla. Un día repleto de actividades y talleres vinculadas al oro blanco, la leche materna.